Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer si no la veo más Ella empezó a notar que ese día mi amor Se aleja más y más como la tarde del sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no puede comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Y gritaré No sabes que a mi edad también se puede amar No sabes que a mi edad también se puede amar